¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego! Como siempre les saluda Fernando Paloma y Mario Kempis desde la cabina. Tanta espera para llegar hasta acá, ahora es cuando comienza la fase de grupo de esta edición de la Condevo Libertadores. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Bueno Fernando, llegó la hora, pero no de la final, del primer partido de la fase de grupo de la Condevo Libertadores. Imaginate, si ya estamos pensando en la atmósfera que vamos a vivir hoy y todo lo que falta para el final, lo vamos a vivir acá, como siempre. Va a intentar cruzar el balón. ¡Es buena esa pelota! Alejando la pelota. Paulo Díaz. Enzo Pérez. ¡Ojo que hay chance por el medio! Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Esta pelota que se va bailando de un lado. Si lo claman, lo ganan. ¡Ahí está! ¡Ajo, golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Hay que ponerse de pie y sacarse el sombrero para relatar esta maravilla de gol. ¡Una jugada hermosa! Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. La verdad es que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarla también y ya hemos visto que era un golazo. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Martínez. Enzo Pérez. Se va a escapar la pelota, le queda el arquero. Enzo Pérez. ¡Excelente pase! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Se ve el zapatazo. El arco todavía tiembla. ¡Juliano Álvarez! ¡Gol! ¡Gol! Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Ah! Le parece fuera de juego referir. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decirle que espere un poquito. Lucas Jansson. Lucas Jansson. Para quedarse con el balón. Hubo esfuerzo sobrehumano para que se quiera en juego. Lograrán achicar diferencias. Pero no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. Posesión total de la pelota de los visitantes. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fijate esto que estamos viendo hoy. Encima aquí van. ¡Ale! ¡Y está! ¡Ale! 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 ¡Liz finio con una frialdad! Le digo es más más frío que el piso del baño. Con la presión que tenía ese jugador. Y estaba encima, no tuvo reparo en hacer lo que hacen los goleadores. Y marcó el gol ¡Ale! ¡Ale! Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que quieran. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Es echando el peligro. De ahí está, se ve escapando. Esta no lo puede fallar. Atento, puede ser, ahí está. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada de la quiero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Se ve en el tiro, de esquina al área. Buscan recuperarla, levantan la presión. Julián Álvarez. Enzo Pérez. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando Timoranto. Nicolás de la Cruz. Julián Álvarez. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ojo que se puede venir la contra. Algunos llegaran a decir que le han tirado un pelucho apenas. Y es así como termina el peligro. Nicolás de la Cruz. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Maravillosa la extensión de la arquera. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Le están sumando dos minutos de agregado. Tíralo al centro. Muy bien, cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quema. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3 a 0 a la pizarra. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza, y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Y el balón que vuelve. Clara intercepción. Ahí cuenta con apoyo. Osco con esta peligro de gol. ¡Gol! ¡Aban a hacerse! Y este equipo lo estaba buscando y al final lo encontró, señores. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y por ahora el marcador, 3 a 1. Enzo Pérez. Nicolás de la Cruz. Julián Álvarez. ¡Buen corte justo a tiempo! Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se equivoca, va la entrega. Se asoman y la ve Clara. Los invito a que se levanten con lo mal que ha atajado hoy. Mario, es sorprendente que tape algo. La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Corner al corazón del área. Necesita compañía, lo presionan. Le queda todavía media hora el compromiso. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Ha tapado muy bien esa pelota. ¡Bien! 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 Tsunami de oportunidades en el área. Formidable la atajada de este arquivo ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. ¡Bien! 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 ¿Herrera? Enzo Pérez. Chiqui Bausat. Tiene que intentar cruzarla. Ahí se quedó tapado en la defensa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. En 20 minutos se termina todo. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Peloto desviado, se viene, tiro de esquina. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. ¡Gracias! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y ahí va el pase atrás. ¡Johnson! Una oportunidad clarísima, es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo de contraria. Herrera. ¡HERRERA! Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras dan más toques Es una muestra de un juego en equipo Preciso el balón atrás Inicia despeinado el arquero con esa Sí, la pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse Pablo Díaz Herrera Valió la pena el esfuerzo y sigue el juego Puede haber peligro Un maravilloso Y ahí está Gol del millonario Lindo ha sido el gol y merecido La banda puede festejar Vamos a ver de vuelta la repetición Con detalle este gol El tiempo que tuvo La pelota En el tiempo contrario Fue demasiado No me gustaba la defensa ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Con la pelota esperando compañía Lucas Jansson Va a tirar el sitio Lleva peligro Y devuelve la bocha Se corta hasta ir a mal la jugada Fernández Fácil recuperación del balón Se viene acercando Tiene una autopista para el lateral Fernández Nicolás de la Cruz ¡Qué linda bocha! Tiempo cumplido Con esto llegamos al final del partido Uno de los peores arranques Que se puede conseguir En este torneo Con esta derrota Bueno, señora Racat Este torneo Con una derrota Puede ser terrible Por eso hay que prestar más atención Es un torneo Que no te permite errores Por eso Hay que trabajar más Y los esfuerzos Tienen que ser máximos Se puede tener Un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Los goles Los goles